¡Suscríbete al canal! Quiero hacer una excursión, pero que vayan los tres haces. Quiero llevar a Pedro Vargas y Alvarito. Quiero que estén Pajés y los de siempre, y mis compañeros de la 4. Quiero que vaya también Pedro de Lille y todos los de la X y los de Notimex. Que vaya mi familia para cantar todos a la inmortalidad. Pensar que estamos en Neptuno. Viajar de cerca por sus nieves de metano. Admirarnos del tamaño de Urano. Ver de lejos el sol. Y cantar con Cepeda Novelo, jaranas mestizas, con los anillos de Saturno. Y con los haces, boleros de Méndez y de Lara, de Gonzalo, de Grieber y corridos también. Jugar en la mancha roja de Júpiter. Ver de cerca a los satélites. Y con Galileo, ver a los asteroides. Viajar a Marte llevando a Bradbury de guía en un picnic de casi un millón de años. Ver sus lechos vacíos. Ver sus desiertos. Y también las nieves eternas. En sus polos, confrontarnos con Von Braun. Y a Deimos y a Fobos. Y comprobar que los cráteres lunares son viajes de viajeros misteriosos. Quiero que estar una noche en Venus. Pensar que estamos en Tiaguanaco y en Teotihuacán. Rodear Mercurio y volver a la Tierra. Cansados y agotados y contentos. Dormir muchos años. Y volver a despertar en las estrellas. Otra vez llorar por nuestras vidas. Y otra vez llorar por nuestras muertes. Y volver a cantar entusiasmados por todas las cosas que pretendemos ignorar. Cero. Cero. Gracias por ver el video.